Banda, estamos iniciando directo, empezaremos con RobloxMR con Emi Ok, ok, una araña te mordió en la oreja y entonces te salieron ojos y te convertiste en Spiderman Si Pero no sabías que esa araña era la araña sumisa de la familia Probablemente Ok, entiendo Y ahora, ok, tienes esos poderes de sumisa Escúchame Gamster, tú y yo no somos amigos Tú y yo somos una manada Es un mundo en el cual nosotros, tú y yo somos dioses Ah, es verdad, soy su hermana Escucha, explícale la historia mientras configuro Ok Básicamente la primera vez que la vi en la fiesta de Silver, allá en México Me dio una finta de que era mi hermana O que se parecía a mi hermana de alguna forma Pero la vi de lejos Y luego después me dijeron, mira, es ella Y yo estoy así como de que, ¿en serio es ella? Porque te había visto antes, pero no sabía No sabía, o sea, no sabía quién eras Bro Bro Y entonces voy para allá y le digo, hey, hola, Emi, soy Gamster No te pareces, me dice Es tu bro y no sabía Escucha, me dijo como tres veces Sí, te dije como tres veces Sí, te dije como tres veces Estaba tomando Estaba así, mira Estaba yo con mi bote aquí Estaba tomando Y le dije como Le dije no tres veces seguidas, pero sí le dije Pero es que al chile se parece un chico Mientras hablábamos me lo dijo como tres veces, no es broma Sí, porque hacías cosas y decías Así como mi hermana Bueno, ya está, soy su hermana No sé, hablaba, eres mi hermana Respiraba, no, eres igualita mi hermana Es que así respira igualito No sé, decía el Pepe, eres mi hermana, igualita Vale, está bien, soy tu hermana Mi hermana, parce No, no, ya está, ok, soy tu hermana, bro Me mandó al hermanazón No sabía que había hermanazón Pero me mandó al hermanazón Gracias De nada, bro Bro Gracias, bro Pasa la tienda de la moto Ya, ven aquí, retrasado Qué pedo, alguien entró con un BR Eh, hola Qué onda, bro Eh, de chill Hola, hola De chill, de chill, ¿verdad? Mira eso, mira, mira, mira Stop Sí, básicamente aquí puedes hacer lo que quieras O sea, con tus manos los puedes agarrar O los puedes aventar, ¿no? Y aparte tenemos muchos otros juegos donde podemos hacer cosas A ver, a ver, vamos a Quiero, ¿sabes? Quiero jugar a los Legos Como los niños pequeños Voy a hacer lo que nunca pude hacer en mi infancia ¿Sabes? ¡No! ¡Párate! Mira, mira, mira Espérate, espérate Oye, esto me está agradando, ¿eh? Por ejemplo Este parkour solamente se... ¡Eh! ¡Se me pegó uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me pegó uno! Hay que hacer cosas buenas Pero sin... Sin nadie De por medio Ok Ahora, entonces, por ejemplo Este parkour no lo pueden hacer solos Necesitan ayuda Entonces nosotros podemos estar aquí ¿En serio? Ajá, sí Este es exclusivamente con ayuda Vale, pasen, pasen Pasen, chicos Pasen, pasen Ahí lo tienen, ahí lo tienen Sería una pena que alguien hiciese así Vamos, chicos, tranquilos ¿Cómo haces esto? ¿Lo subo? A ver ¡Eh, mira, cámara! Los puedes... ¡No! Tú tranquilo, yo nervioso Y luego hay que llevarlos a la luna Vamos A ver Ustedes, muchachos Mi sueño es hacer la catapulta humana Sueño cumplido ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ven aquí ¡Oh, madre! Ah, este parkour lo pueden hacer ellos, de hecho Lo pueden hacer ellos Y luego se pueden sentar acá El que llegue acá No sé, ¿a dónde...? ¿Qué hacemos con el que llegue acá? Eh... ¿Lo llevamos a la luna? ¿Y dónde está la luna? La luna está allá arriba ¿Están mis ojos? ¡Oh! Porque brillan como la luna Mira para arriba, mira para arriba Emi, mira para arriba Está aquí Mira Ahí, quédate, quédate, quédate Ok, ok, ok A ver Les voy a hacer una casita Ahí va su casita de Infonavit, muchachos Aquí, aquí, aquí Van a poder Van a poder pagarla Dentro de cinco años Ay, mira, qué linda Y el corazón No nos estés tirando ¿Qué clase de dios eres? Pero soy un dios generoso Yo quería esa pie Esa pie, pipí No, lo estoy destruyendo yo solo A ver Ya me parezco a mi gobierno No, no te vayas Mejor, lo mejor No es nuestra perspectiva Es la perspectiva que ellos tienen Porque nos ven enormes Aquí están las trampas Tú activas esta madre Y se muere Espérate, ya lo activaste Ese tiene cuchillos Yo me voy a cargar de los que pueda Y tienes que cargar Ahí vienen Ahí vienen Uy, uy ¿Qué hace? Parece un mono No Pero aquí Pensé que era aquí Vuelve Vuelve ¿Qué hago? Avanzó Avanzó Yo no hice nada Yo no sé Gracias a dios No lo ayudes Vamos, vamos Avance Creo que ¿A dónde A dónde llega Cuando usan el Ey, a ver Este me ha gustado No soy cabezona No me llames Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ese que está de rosa Ven aquí Ven aquí Te los está tirando, ¿verdad? Te los está tirando ¿Qué? Cabezazo ¡Los vas a tirar a todos! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Les digo! Ahí les va, ahí les va, ahí les va Dale, avancen ¡Sí pueden, sí pueden! No, el lo... No, pero... A ver, que alguien se tira Dale, 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 dale Creo que ser a dios No es lo mío, ¿eh? Eh, tampoco es lo mío Ya basta, ok ¿Dónde estás? Acá estás Menos con estos manes Que se tiran ¡Ah, la madre! ¡Es grande! Yo me acabo de decir ¿Qué? ¡Cállate los cinco! ¡Aúllale! ¡Aúllale! Nos está subiendo en el cohete Ahí va, ahora sí, ahora sí Suban, suban, suban Dale, dale ¡No se ven! ¡Vamos! ¡Bajen! ¡Bajen! Bajen, bajen Bajen, bajen, bajen Bajen, no los mando la chica Los vamos a subir a la luna Sí Espérate ¡Súbanse todos! Bueno, no todos Los que tengan asiento Si no tienen asiento Regresense porque van a morir en el camino ¡Ayudas a ella! Y ese fue el más mo... Y ese fue el mo... Y ese fue el mo... Y ese fue el momo más lindo del mundo Aunque no durara tan solo Solo un segundo No, 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 comer más No me arrepiento Porque el momazo Lo tengo guardado en mi... ¿What? Porque la grasa es un sentimiento Ay, porque la grasa es un sentimiento Y ese fue el momazo más bueno del mundo ¡Bajen, pobre time! ¡Uy! Cuidado que se me van a caer Eh, nomás te doy un consejo No funciona el cohete si no hace sonidos Eh, cohete Vale, vale ¡Aaah! Ey, es para arriba, creo Ah, no, no, no Ok, no, sí, es aquí Uno es aquí y otro es para arriba La luna está arriba No sé dónde está la luna ya ¡No! El primer avión murió Nosotros sí lo vamos a lograr, banda Ahí está Nos quedamos sin combustible Tienen todos que tirarse un pedo Asteriscot se tira un pedo Perdón Eh, es combustible Sube, 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 sube Vámonos Oh, no, oh, no Ese es el de ¿Qué le dijo el 1 al 10? A veces me siento mal Pero me acuerdo que estoy parado Dejaba Espera, espera, espera A ver, choco, choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate ¿Chocolat, choco, chocolate No, era ¿Choco, chocolate? Sí, es así, ¿no? Carabobla me dice Sí, 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 sí Ese sí, ese sí Ese es choco Choco, chocolate Eh, fíjate, fíjate Ay, eh Estaba leyendo un mensaje Estaba leyendo un mensaje ¿Qué rollo? Eh, nice Ahora me caíse mal, ahora me caíse Esquizofrenica, no sé esquizofrenica existe ¿Verdad que existes? ¿A quién estás hablando a mí? ¿Verdad que existe? Dice que existe No, 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 no ¡Los tienes! Todos en el verde, muy bien En el verde ¿Y si lo veo a medias? Por favor Venga en el verde, el verde ¡Los tienes! No hay nadie ¿Cuál? Al otro del verde De verdad que sí Nomás estamos Nomás estamos No, si existe Nomás estamos Amy y yo, ¿correcto? Sí, existe Sí, sí, sí Hola, madre Nos está aplastando Vamos, vamos, vamos No, lo mandé a volar Me los eché en la cara Me los tiró en la cara Es uno que se llama Alone in a house Quítate Que sigue su peluche Métetelo por el culo Solo en una casa oscura Ok chicos, ¿lo ven? Espera, espérate, espérate No me tome foto Se ve God ¿Dónde estás? Dejen de tomarme fotos ¿Dónde estás? Por favor, que tanta gente Me lo tengo miedo Tengo el sitio social Tómale fotos todos a la bestia No No, no, por favor Es mucha gente Es mucho para mí A ver, yo creo que si es de terror hay que subirle un poquito el volumen ¿Sí o no? A ver, agachate de nuevo Sé que se ve raro A ver, inténtalo tú ¿Qué tienes? Mira ¿Qué? ¿What? Pero tú eres tonto ¡Ey! Hay una contraseña por acá La voy a leer ¡Qué bendición! La estoy leyendo Estás un poco confused, ¿no? Espérate Ahí está, lo tengo, lo tengo Ya, lo estoy quitando Lo estoy quitando Ahí está, listo Ahora sí, agárralo, agárralo Agárralo Espérate Agárralo, agárralo Eres fuerte Oye, puta madre No sé si lo agarré, no veo Lo agarraste, sí ¿Lo agarré? ¿Se va hasta el piso? No Suelta ¿Se lo puedo abrir? No, se está cerrada Ah, pero yo tengo una llave, ¿no? A ver ¿Pues usala? Tengo una llave, sí Soy un mujeriego Espérate, espérate Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me robó una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Esta mujeriego Mis manos están raras A ver Ya estoy interactuando con esto Entonces voy al sótano Si me permites ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¿No lo viste? Vaya Ok, esto está cerrado ¡Se me apaga! ¿Gamster qué? ¿Y esto? Esto cambió, ¿eh? Allá, vamos para allá, banda Espérenos tantito Que están en el sótano ¿Dónde está el sótano, acá? Ah, acá puede ser lo de fusibles Que sí, Emi, que sí Sí, tíos Aquí debe de estar Sí, 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 sí Ya se nos pata, tío ¿Cómo muevo esta madre? Ay, interacte, interacte Ah, 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 ah Ey, ¿y esto? No se abre esto Ahí está Ya dejé de interactuar Interactúa Ahí está Ya, listo Uh, llegamos, llegamos A la parte interesante Ok Ahí está Ahí está ¿Estás bien? No No veo nada Estoy bugueada Bueno, yo morí con todo Gamster Quiero que sepas que te quiero mucho No puedo pasarlo Haré una fiesta No, gracias Yo también me largo Quiero, bro Nos vemos Ale, nos vemos Nos vemos Chao Está noqueado Lo único que lo mantiene de pie es el poder de su voluntad